En 42 días de campaña, el candidato a la presidencia municipal de Morelia recorrió gran parte de la ciudad. En tenencias, comunidades, colonias, se reunió con líderes comerciales, transportistas, ejidales, encargados del orden, además de escuchar las principales necesidades de cada sector. Así lo mencionó esta mañana en su conferencia matutina. También dijo que logró percibir el respaldo de las y los morelianos, pues en estos días fue dichoso de estrechar la mano de al menos 42 mil personas. Porque la gente se comprometió conmigo el sábado y se ha comprometido conmigo estos días de campaña que he recorrido la ciudad. Y lo que yo digo en el cierre de mi discurso es que así como yo estoy contando con ellos, con las morelianas y morelianos, ellos van a seguir contando conmigo como un buen presidente municipal que le voy a poner toda la pasión, todo el ánimo, todo el entusiasmo a estos tres años que siguen de administración. Tuve la oportunidad de recorrer tenencias, comunidades, las colonias, los semáforos. Tuve la oportunidad de estrechar la mano de miles y miles de ciudadanos. Y tuve la oportunidad de llevar mi mensaje, mi propuesta, también a muchas más personas. Pero también tuve la oportunidad de recibir las propuestas y las necesidades de muchas, de miles también de ciudadanos. Con transportistas, estuvimos con líderes de organizaciones, líderes de colonias, con ejidatarios, con, pues, prácticamente todo el municipio por sectores. También mencionó que tuvo una campaña muy estructurada, con propuestas firmes, pero también resaltó cómo recobró la ciudad después de tres años de abandono. De tener una campaña muy estructurada, con mucha claridad, con mucha puntualidad. Arrancamos la primera semana hablando del contraste, de cómo recibimos Morelia y cómo vamos en ese avance. La diferencia de nosotros con cualquier otra propuesta es que hablamos con hechos. Teníamos la oportunidad de decir todo lo que logramos, que está en proceso y que sigue para Morelia, que esas son las propuestas de continuidad. La segunda semana hablamos del tema del agua, cómo es, qué es lo que logramos hacer en Morelia y qué sigue para poder garantizar el agua los siguientes 20 años. Hablamos de cómo consolidar nuestra ciudad para el desarrollo económico y la detonación de los empleos. Por último, agradeció a quienes acudieron a su cierre de campaña, el cual calificó como histórico, pues dijo no hubo acarreo, las y los ciudadanos acudieron por voluntad propia y porque creen en el proyecto de la continuidad. Ángel Martínez en las imágenes reportó para Noti 13 a Mirani Gutiérrez.